Voy a hacer un carro, chaval, tengo aquí preparado el carro, a ver, he cortado ahí, voy a soldar las ruedas estas, ahí, cacho, la va aquí la chaval, tengo ahí preparada, voy a encender, la máquina, voy a encender ahí. Vamos a probar, así va, a ver, vamos a probar, así va, no va, a ver, no va, algo pasa. No va, chaval, no va, no va, no va, no va, chaval, a ver, no va, puta máquina, a ver, está todo enchufado, ¿no? Ahí, corriente, corriente, no lo sé, no va, chaval, su puta madre, con el culo. Pues nada, es igual, no sé por qué no va. Voy a hacer un carro, chaval, me va el perro.